Música Si yo quiero que la planta empiece a arrollarme en buenos cedidos, debo de poner el abono en forma de círculo alrededor del cisterno realizado. Si yo puedo ir haciendo un canalito alrededor, lo pondo y ya luego lo tapo. Y dentro de todo eso, dicen ustedes, miren, pero a cada 8 días no me gusta el abono, lo mínimo es 15 días. Entonces cada 8 o cada 15 días. Ustedes lo van a hacer. Entonces les olvide que 4 onzas equivalentes a una libra les va a gustar para 4 planes. Muy bien. Y este es abonado en sueldo. Ahora ustedes todavía, algunos nuevos, no tienen abono y van a llevarse sus plantas. Pero la hermana le puede pedir una bolsita para comenzar y ya cuando les toque las plantas, pero el abono, pues les vamos a contar. Eso no es suficiente. Entonces, si hablamos de nutrición, esto es abonado. Pero, ¿qué va a pasar a la planta en el follaje? ¿Qué le vamos a poner? ¿Qué le vamos a poner? Algo. Algo vamos a hacer. Hablamos de nutrición, amigos. Un diocalco. Aborofolia. Aborofolia. Y el aborofolia. Ajá, y lo que no tienen. ¿Se pueden hacer los té de manzanilla o de piaca? Ah, vaya. Ah, por si acaso no ven el organismo. ¿Se puede tener el té de plaza? Para las compañeras nuevas y compañeros nuevos que hoy no tienen ningún, porque no hemos llegado a la clase de foliar, que no tienen ningún estimulante de crecimiento, que no tienen material, vamos a hacer algo sencillo para apoyar la nutrición foliar. Es decir, hablamos que el abonado es al suelo. Adquiere la planta alrededor, dejando un espacio. No que caigan en la mera planta, porque imposiblemente la puede secar. Más o menos van a dejar unos 5 centímetros alrededor de la planta. Entonces, vamos a hacer un té de hoja de cáscara de guineo. ¿Qué té? Ustedes lo van a hacer en su casita, para que su planta reciba por lo menos un poquito de nutrición foliar. Vamos a utilizar un litro de agua. Vamos a usar 5 cáscaras de 5 guineos. Se come 5 guineos y guardan las cáscaras. Ah, o sea, yo creo que... 5 guineos. Entonces, ustedes van con un litro de agua, 5 cáscaritas de guineo, las pican bien y las pueden a hervir durante 30 minutos. 5 cáscaras de guineo. Porque tienen un solo de... ¿Por qué? No, pues sí, pero 5. ¿Por qué sí? 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 La cáscara de 5 guineos. 5 cáscaras de guineo. Se come el guineo, guardan las cáscaritas, la pican y las van a poner en un litro de agua. Que les quede lo más... lo más necesito posible. ¿Y lo del plátano no, ingeniero? Cualquier guineo. Ah, vale. Plátano, guineo, majoncho, entonces durante 30 minutos hasta que el agua tenga una consistencia como cafecita. Y entonces ya ustedes dejen el litro. Y esto, como lo van a poner a hervir, se va a un poquito evaporar y le van a quedar más o menos 1.8 de litro, más o menos. Ya. De esta solución, ya después que la han cocido, la dejan que se enfríe. La escuela, la escuela 200 para que no lleve basura. y van a usar de esta 100 centímetros por litro de agua. Ustedes van de la solución de este cocimiento y van a poner 100 centímetros por litro de agua. No lo van a poner puro. Porque la planta va a utilizar lo que ella requiere. Si lo ponen puro, va a hacer que hasta no pase nada. Pero la planta no lo va a aprovechar todo. La planta no lo va a ir utilizando poco a poco. Estamos. Esta es una manera de hacer un estimulante poliado. Si. Nudas. Estamos en claro. Y lo van a poner estos dos veces por semana. van a aplicar dos veces por semana. ¿Cómo lo van a aplicar? Con la planta. Dos veces por semana. Y lo vamos a poner con un atomizador. Compren un litro y ahí ustedes lo aplican. A la planta no necesita que le pongamos el montón, sino que le vayan cayendo como una nubecita, ¿verdad? Para que ella vaya acumulando y lo vaya después de cocinado después de cocinado como que fueran campesinos agricultores. Cuánto me duda y bueno, no les dura nada porque lo tienen que aplicar. El producto cocinado tiene una vida útil de dos meses para tres meses no hay. Taparito va. Ahí lo vean taparito. ¿Listo? ¿Estamos? Sí. ¿Estás borrota? Sí, estoy. Ok. Ahí, amiga. No digas bastante malas palabras. ¿En serio es? Es público. Como ya dijo, presente por la patria, la patria también. Arriba. Ya cuando tenemos el abonado al suelo ya podemos nosotros decir vamos a tener un abonado al follaje con algo ahora es porque es un chico artesanal y luego les vamos a enseñar a hacer otros productos pero eso funciona. Y funciona bien porque la planta la vamos estimulando y va a ir generando crecimiento. ¿Ya? ¿Estamos? Entonces, vean, hemos hablado de cuántas cosas compañeros extensionistas. Tres cosas. ¿Cuáles son? ¿Cuántos de abono? Cuatro monos. ¿Cuánto de riego? Tres veces al día. ¿Estamos listos? Estamos listos. ¿Es la que no hacemos otra cosa? Ah, no. Es que si vas a cultivar plantas pues cultivadas, ¿verdad? Pero si vas a sembrar y vas a vacilar, vacilar y sembrar. Este puede ser uno por día. Pues no. Ahí se deja ya a tu libertad. Ahí no hay problema. Ahí no hay problema. Ahora bien, ustedes van a también a proteger un poquito sus plantas de los hongos. Les voy a dar una clave sencilla. Vamos a usar, por favor. Este se llama un... Para control de hongo se llama caldo casal. Por favor, háganlo. Caldo. Ya sé por qué. Caldo. Caldo. Caldo que te echaste, Liz. ¿Verdad? Ya vio. Entonces, el caldo casal es sencillo. Vamos a poner un galón de agua frío. Caldo. Caldo. Un galón de agua al tiempo. A eso le vas a poner una libra de sal de cocina. Llorada. O de mar. Llorada. ¿Y qué es un lado sacan en el sal? De las minas. ¿Y de dónde salen? Las minas y la sal, ¿no? Las minas y la sal, ahí el camino al... La sal Himalaya que es la que tomeó. La sal rosada. La sal rosadita. ¿De dónde la sacan? Del Himalaya. Dicen que del Himalaya. ¿Qué onda? ¿Quién dice ahora que a mí? ¿Quién tiene que le pate en espejo a esto? Para ir así. ¿Compre en espejo? ¿Y yo con quién me come? Las salineras. No, no es mal. Todas las sal tienen origen del mar. No, no hay que ver. ¿Quién? 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 ¿Quién?